Entonces, yo creo que debemos ser maestros desde la casa, desde el trabajo, desde la calle, donde quiera. Y vamos a tener las normas, cumplir las normas que dice la ley para que entonces tengamos un mejor país y sobre todo garantizar a las generaciones que vienen que las cosas están ahí, las normas están ahí y que lo van a hacer es cumplirlas. Esperamos, esperamos, señores, que aparezcan instituciones que mínimamente comiencen a cumplir para que tengamos el país que verdaderamente debemos soñar. Muchísimas gracias, nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias al licenciado Amable Guzmán por este tema interesante. En el día de hoy aquí en Accesos Sin Límites, en el cual nosotros secundamos en su totalidad. Hemos hablado bastante de esto y no vamos a cansarnos de tocar el tema. Estoy indignada, igual que tú, amable, y sé que mucha gente también lo está, cuando parecemos idiotas paradas en los semáforos y la gente nos pasa por el lado. Entonces, como que somos los mínimos, las mínimas personas somos las que cumplimos con los semáforos en rojo, con las vías contrarias, etc. Entonces, a veces nos sentimos como que, ¿y qué es lo que está pasando? O sea, yo soy el único, soy yo, que estoy mal. Pero vamos a seguir trabajando en eso. Y oye, y la ley, el espíritu de la ley. Con ese asunto de la ley, excúlame. Hoy vi yo, aquí en la calle Corazón de Jesús, de esta ciudad de Boca, un agente de la MED, detrás de la pared del Colegio María Auxiliadora, para poner una multa a todos los conductores que violen la vía que está detrás de la iglesia Sagrado Corazón de Jesús. Dígase que cuando ya tú estás llegando a la esquina, ellos salen. La José María Michelle. La José María Michelle, exactamente. Imagínate. Entonces, pero de por sí, es bueno decir eso a la gente. Pero no esta, no. Es que las vías hay que respetarlas. Claro, claro que sí. Esa se irrespeta mucho, esa vía. Mucho se irrespeta. Porque antes era contraria. Y yo, el otro día, yo voy ya detrás de la iglesia, viene uno y se mete, pero hay más carros parqueados, o sea, solamente cabe uno. Pero yo, me paso la mano por mi cabeza, y a ver qué es lo que él va a hacer. Pero se dio cuenta que era yo y que no había conmigo. Dio reversa y entonces cogió su vida. Pero ¿qué va a haber que hacer? No es porque sea yo y ni porque tanto lo hemos dicho eso, señores. Es porque hay que respetar la vía. Pero yo no iba a dar para atrás y otro que dan para atrás y lo dejan pasar. Yo no. Por mí, yo todavía estuviera ahí y el marido mío buscándome. No, realmente. No, no, es que no. Es que hay que dar a respetar esa situación. Sí. Cuando tú planteaste, hace un ratito, Judith, el asunto de que los mínimos son los que lo cumplen, y cuando, y Nicolás, que es abogado, lo sabe, cuando el legislador establece la ley, entiende que son los mínimos que lo van a violar. ¿Me entiendes? No que la mayoría va a violar una ley, porque entonces se llenaría todo, se daría todo el tiempo la justicia corrigiendo cosas. O sea que el porcentaje para aquel que viole debe ser un mínimo. Y sin embargo, aquí es poco, como dije anteriormente. Todos son los que la cumplen, pero la mayoría la viola. Pero tampoco no hay nadie que le da seguimiento, tampoco. Ese es el mayor problema. Claro, entonces se convierte en el país de Pancho Bragueta. Pero estás tú, un ciudadano responsable, está aquel, está este, y aunque seamos pocos, vamos a seguir. Claro que sí. Vamos a seguir y no nos vamos a dar por vencidos. Y vamos a seguir llamando a respetar el semáforo. Y vamos a seguir con la ley 241 en mano, para ver cómo logramos mejorar esta situación. Con el respeto a las señales de tránsito, o la ley 241 en general, disminuimos los accidentes. Y tú no sabes si en este momento ese conversatorio que has tenido aquí en el acceso le está salvando la vida a uno que ahora va a salir de su casa y por escucharte a ti se va a parar en el semáforo. Y va a evitar que se lo lleve un camión a él y a sus hijos. Por ejemplo, por decir algo, ay, qué cruel ayudino, es la realidad. Claro. Es la realidad. Gracias, amable Guzmán, nuevamente por estar aquí en Acceso Sin Límites.